Sé bien cómo ganan sus morazones Le hace falta un beso, que le dé una rosa Señal con qué huele de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor ¿Por qué está triste mi nena si yo la quiero? Pero ella siente que el amor se está acabando Y mientras se está acabando la pasión se continuó Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como padre a su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganan sus corazones Le hace falta un beso, que le dé una rosa Señal con qué huele de su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Bravo, bravísimo, bravísimo Está acompañándonos esta tarde Para las personas que nos empiezan a sintonizar Día Facebook, la nueva radio ya Es un pequeño fans de tu nueva radio ya De toda la programación, por supuesto en especial mía Así que muchísimas gracias Me ha venido a poner esta serenata Saludos para su padre Tiene garecha calma Sí, tiene garecha calma La Cristian Medina Pero, ¿eh? ¿Para dónde agarramos, chiquito? ¿Qué vamos a hacer? Juan Ramón Ortega Nos visita el día de hoy Jesús Antonio Ortega Es el niño que nos estaba cantando Y don Juan Ramón Que es su papá Tiene 13 años Él tiene una discapacidad visual Y hoy venían a consulta Pero el niño dice Papá, yo quiero estar en la radio Llevame a la radio ¿Será que nos dejen entrar en la radio ya? Por supuesto Aquí todos nuestros fans Niños, pequeños, grandes Todos pueden visitar nuestros estudios Y pueden venir a compartir con nosotros su talento Y a darnos su cariño Porque de eso vivimos tu nueva radio ya De todo el cariño A ver, ¿qué más nos va a... La última canción que nos vas a interpretar ¿Qué más nos va a... ¿Qué más nos va a... ¿Qué más nos va a... 17 años ¡Cuáles! Ángala Es que entra todo un repertorio Así que muchas gracias por venir a visitarnos Por estar con nosotros Y porque tu nueva radio ya Es la radio de su pueblo De su gente Así que nuestros pequeños fans De tan solo 13 años Desde la ciudad de Los Mangos Desde Rivas Nos interpreta ¡17 años! ¡Fuímonos, Monchito! ¿Van a sentar bailarines? ¿Quieren bailarines? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Néstor! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bendiga. Hay que buscar cómo apoyar a ese niño porque a pesar de como él tiene un buen talento. Gracias. De parte de usted Cruz, de aquí en Managua. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi estimado, por visitarnos y te queremos muchísimo, oíste. Seguí siempre soñando, seguí soñando que vas a lograr tus metas, ese talento que tenés. Seguí impulsándote. Tu papá tiene un gran apoyo de toda tu familia. Así que gracias a Jesús Antonio Ortega Pereira, 13 años de edad fans de Tu Nueva Radio ya. Viene desde Rivas, nos visita aquí. Y bueno, pues ellos se defienden con un círculo familiar los fines de semana. Bueno, pues le apreciamos mucho. ¿Tenés hermanitos? Sí. Tres hermanos. ¿Él es el menor? Sí. No, no, no. Ah, ok, perfecto. Bueno, nosotros le damos las gracias por visitarnos hoy. Y algo más que quisieras decirnos, pancito. Bueno, que le digo a mi mamá que nos ha abandonado, nos ha dejado. ¿Cómo se fue? Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Bueno, se fue antes de Navidad, pues. Se fue antes de Navidad y ella nos abandonó, nos dejó solos. Pero Dios no sabe lo que hace. Y estamos echándole a mí, estamos no me ganan, pidiéndole a Dios, pues. Yo quiero que ya me va a contar bien esa parte, pero tengo aquí vía telefónica a Udo Flores, nuestro compañero de labores. Dice que hay una persona interesada, un oyente, Carlita Pino, que vive fuera de Nicaragua, que está interesada en apoyarla con el reproductor para el nino. ¿Cuánto es el costo? ¿Más o menos saben dónde lo es? ¿Ya han preguntado por eso? Cotizado. ¿Qué es lo que exactamente lo significa? Tengo aquí uno hasta al aire también, ¿no? Y te pido, te tengo cantaboz. Dicen que cuesta más o menos como unos 180, 200 dólares, por ahí, un aproximado. Sería preguntar bien, indagar, y si ella pues va a colaborar. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo aquí con ellos, porque el detalle es que ellos no tienen celular, no hay un número donde le podamos contactar. Entonces, sería pues que los sistemas, a lo mejor, no sé, dentro de 15 días, cuando Carlita pues, si va a hacer algún aporte. Bueno, entonces, entonces usted me avisa. Usted me dice, si es ya, ya. Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, ¿te parece que nosotros nos citemos para el próximo lunes? ¿A ellos? ¿Antes? Ok. Ajá. Sí, porque ellos van hasta arriba, tienen que viajar, entonces esperaremos, no sé, tal vez unos 20 minutos, tal vez le conteste a Carla y pueda hacer el aporte, y que el mismo, y que el mismo viernes ellos estén aquí con vos en el enlace, ¿qué te va a decir? Sí, sí, sí. Correcto. Ok. Bueno, Carlita, Fino, sos un ángel, bebé. Muchas gracias. Hugo, me avisás entonces, ¿oíste? Ok. Gracias, Huguito Flores. Aquí lo vamos a retener unos 20 minutitos más. Bueno, pues, ya hay una persona que está interesada en apoyar. Lo que no sabemos es el precio, el precio específico. Del aparato. Es un reproductor, me decía, lo que él necesita para grabar sus clases. Para grabar sus clases, su música que quiere, porque él empieza a hacer presentaciones, para ayudarle, pues. Entonces puede ser, puede ser como un parlante. Eso puede ser tratado como a lo mejor el radio chat, el bebé, ¿verdad? Vamos a hacer el venado. Al vez de internet, lo busca Carlita Pino. Un parlante reproductor. Y así, pues, ya está más. Sí, porque trae el micrófono. Ajá. Se estima que anda como por los 200, puede ser, o puede ser un poquito más, o puede ser menos. Pero bueno, le agradecemos. Me decía entonces que la mamá de Jesús se fue en Navidad. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? Se llama Clara Solís. Se llama ella. Clara Solís. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted con ella? Ah, teníamos 28 años. 28 años. ¿Pero crearon a tres hijos? Seis. Seis en total. Seis hijos. Sí, él es el menor. Ajá. Pero, bueno, yo no le tenía eso. Realmente lo le tenía. Bueno, pero él decía que quería, le pidió a su mamá que vuelva. ¿Ustedes no saben cómo? ¿Ella se fue? ¿No han aparecido un día tanto? ¿Cómo fue? ¿O le avisó a usted que se iba? No, no. Sí, eso es lo que más lo duele a uno, porque él no lo avisó. Porque una persona correcta dice, es que aquí no es más. Ya, pues, ya no queremos seguir con ustedes. Pues, ya me voy y algo está. Algo así, pues. Pero, gracias a Dios, los hijos míos me están apoyando. Y él, pues, que es un ángel para mí, que a pesar de su discapacidad, no me diga eso. A pesar de la discapacidad, no. Él no tiene una discapacidad. Él tiene un... Él mira con el alma. Yo creo que los seres humanos que, pues, nos dio... que la vida o Dios nos da otras posibilidades, yo creo que eso es también bonito decirlo. Él tiene sus ojos y su vista desde el alma, ¿no? Pero desde el alma. La cualidad es súper hermosa y un talento también. Bueno, y le queremos pedir apoyo, pues, ahí al alcalde, al alcalde mayor, a don Wilfredo López Hernández, a Daniel Morales y a los alcaldes. Pues, que nos apoyen con este niño para que podamos viajar diario, pues, porque yo lo tengo que llevar al instituto y llevarlo y traerlo, porque ahorita él está pequeño, pues. Y cuando él se desarrolle, pues, ya... Ya serán otros impresos, sí, como decimos. Entonces, mientras yo tenga fuerza y Dios me dé esa fuerza, pues, lo voy a apoyar. No lo voy a abandonar nunca. Por supuesto, ese es su ángel. Y que Dios la bendiga, ella sea donde esté y que si algo hizo ella que pensó que era mal, pues, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Que nosotros seguimos adelante. Tenemos por ahí otro audio, Ricardo Ochoa, ya se lo reenvié.